Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida el canal de la familia y estamos muy contentos de estar con todos ustedes dialogando sobre la cristología de los padres de la iglesia en el programa anterior estuvimos hablando de la cristología angélica de cómo en los primeros siglos se desarrolló esta cristología al considerar a Cristo un ángel pero un ángel no reducido a una criatura como podía pretender alguno que incluso la carta del libro del apocalipsis y la carta a los hebreos polemizan precisamente con estos ambientes al sostener que Cristo no es un ángel que Cristo no puede ser equiparado a un ángel que él es más que un ángel a qué ángel le dijo Dios hijo mío eres tú yo te he engendrado hoy a qué ángel le dijo Dios pondré a tus enemigos como extradores de tus pies y en ese mismo sentido estamos hablando seguiremos hablando de la cristología ascendente de cómo se concibió a Cristo antes de que viniese a este mundo de que de cuál era los ambiente en que ese es existía este concepto tan elaborado de que Jesús había participado en la creación que incluso él es la imagen de la creación misma como dice el himno de Pablo a los colosenses todo fue creado por él para él y en él fueron creadas todas las cosas él es imagen de cuanto existe y decíamos mis hermanos y mis hermanas que este concepto tan elaborado y preciso ya a 20 años de la resurrección de Jesús ya estaba siendo elaborado en la iglesia primitiva Dios que ha enviado a su hijo nacido de mujer sin embargo ya estaba con el padre ya vivía junto a él antes de venir a este mundo cómo ha podido la comunidad cristiana llegar tan rápido a esta concepción creemos que ha llegado a ello a través de la la teología de la sabiduría veterotestamentaria pues la identificación de la sabiduría con el Espíritu de Dios que concibe a Dios como un viento el viento de Dios que alesteaba por encima de las aguas dice el libro del Génesis que Dios se movía el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas cuando todo era caos y nada existía él colaboraba con Dios en la creación es decir la palabra de Dios que es creadora con ella ha creado Dios todas las cosas las cuales son facultades creativas pero cuando habla que la sabiduría estaba al lado de Dios que ella vivía junto a Dios que ella jugaba con como con la tierra como si fuera una bola y ella era su delicia Dios se reía Dios se deleitaba viendo su sabiduría es como una hipóstasis que se hace de ella misma y ella ha estado identificada con Cristo en muchos textos del evangelio encontramos la sabiduría identificada con Cristo en estos sentidos existen varios pasos en los evangelios que nos llevaron a pensar en una génesis embrionaria de la identificación de Cristo con la sabiduría Lucas sostiene que Lucas y Mateo sostienen que Cristo es la sabiduría misma de Dios y se prevé un cambio de que en cierto ambiente de la fuente Q la fuente Q es una fuente de la iglesia primitiva que utiliza Mateo y Lucas para elaborar sus evangelios además del evangelio de Marcos y la fuente propia que tienen cada uno de estos evangelistas hay esta fuente Q que significa Q en alemán fuente le llaman Q precisamente porque no ha sido identificado el autor y para que decir que es anónima le dicen fuente Q y es una fuente muy antigua de la iglesia que ya en ella se personaliza a Cristo como la sabiduría la reina del mediodía se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien más grande que Salomón es decir Cristo que está presente en la sabiduría misma de Dios menos significativo es cuando Lucas dice que la sabiduría ha estado juzgada por todos sus hijos con quien pues compararé a los hombres de esta generación a quienes se parecen se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo le hemos tocado la flauta y nos han bailado le hemos entonado en dechas y nos han cantado por tanto Dios en su inmensa sabiduría dice se burla de ellos mismos porque ha venido Juan el bautista que no comía pan ni bebía vino y dice demonio tiene ha venido el hijo del hombre que come y bebe y dicen ahí tiene un comilón y un borracho amigo de publicanos y pecadores la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos estos textos no demuestran la existencia de ciertos ambientes donde se concibe a Jesús no sólo como un profeta sino que es inspirado por Dios de tal modo que es la personificación de la sabiduría misma él es la sabiduría divina pues la sabiduría de este mundo en ese da a los ojos de Dios en efecto dice la escritura el que prende a los sabios en su propia astucia y también el señor conoce cuán vano son los pensamientos de los sabios así que el que se que nadie se gloríe en los hombres que el que se gloríe se gloríe en la sabiduría de Dios no en la sabiduría de este mundo pues no han conocido la sabiduría de Dios al crucificar a Cristo pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden más para lo que se salvan para nosotros es fuerza de Dios porque dice la escritura destruiré la sabiduría de los sabios en un utilizaré la inteligencia de los inteligentes dónde está el sabio dónde está el doctor dónde está el sofista de este mundo acaso no entorteció Dios a la sabiduría del mundo de hecho como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría quiso salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación y así mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría nosotros predicamos un Cristo crucificado escándalos para los judíos necedad para los gentiles más para los llamados sean judíos o griegos un Cristo fuerza de Dios sabiduría de Dios porque la necedad divina es más sabia que la de los hombres miren hermano quienes han sido llamados no hay muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos de la nobleza ha escogido Dios más bien los necios del mundo para confundir a los sabios ha escogido Dios los débiles del mundo para confundir a los fuertes lo plebeyo y despreciable del mundo lo ha escogido Dios no es para reducir a nada lo que es es para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios de él vienen que estén en Cristo Jesús el cual hizo de Dios para nosotros sabiduría de origen divino justicia santificación redención a fin que como dice la escritura el que se gloríe que se gloríe en el Señor pues yo hermano cuando fui a ustedes no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría anunciar el misterio de Dios pues no quise saber entre ustedes sino a Jesucristo a este crucificado estamos hablando de la carta a los colosenses mis hermanos y mis hermanas y por tanto estamos en un ambiente donde se identifica claramente a Jesús al crucificado como la verdadera sabiduría de Dios estamos en un contexto donde se admite que Jesucristo como sabiduría y esta identificación no supone su preexistencia antes de la encarnación pues de los textos no podemos no podemos concluir esto pero cuando Pablo le habla a los corintios sobre la resurrección de los muertos se puede pensar en una transferencia de la sabiduría preexistente de Dios en efecto así es como dice la escritura fue hecho el primer hombre Adán alma viviente el último Adán espíritu que da vida pero no es lo espiritual lo primero que aparece sino lo natural luego lo espiritual el primer hombre salido de la tierra es terreno el segundo viene del cielo y como el hombre terreno así son los hombres terrenos y como el hombre celeste así serán los celestes y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno llevaremos también en nosotros la imagen del hombre celeste por tanto hermanos y hermanas hay un segundo paso esta sabiduría preexistente en la que posee Jesús el que ha resucitado el hombre que viene del cielo el hombre celeste y que nosotros como hombres terreno como Adán llevamos este hombre terreno pero él por su resurrección nos dará a poseer el hombre celeste el hombre que ya él poseía con él que ya estaba con él y que bajó este mundo para darnos la condición de hombre celeste como él seguiremos hablando de estos temas tan profundos mis hermanos mis hermanas en el siguiente segmento no se muevan de ahí que continuamos continuamos mis hermanos y mis hermanas continuamos con nuestro programa los padres de la iglesia en la televisión por televisa el canal de la familia hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y estamos con todos ustedes dialogando sobre la cristología ascendente de cómo este proceso de que el cristo preexistente se identificara con jesús de nazaré con el hijo de maría con el que camino en nazaré aquel que vino de de galilea de judá de galilea y que murió en la cruz y cómo hemos estado analizando con todos ustedes cómo esta sabiduría divina en principio fue identificada con jesús la personificación de la sabiduría de este dios existente y cómo al mismo tiempo este hombre como llevamos el cuerpo humano el hombre de adán y del mismo modo estamos llamados a aportar en nosotros el hombre celeste aquel que poseía la sabiduría divina si pablo habla de una función cosmológica de cristo del cristo preexistente y cómo la sabiduría tiene también una función cosmológica pues ella es colaboradora de dios en la creación del mundo de esta manera se llega a identificar a jesús de nazaré con la sabiduría él es la voz de la sabiduría y por tanto una vez identificada a jesús de nazaré con la sabiduría con el cristo encarnado se da el paso pues de la sabiduría esta vez testamentaria colabora con el padre en la creación del mundo entonces este cristo encarnado es preexistente a su encarnación y cuando pablo habla en su carta del cristo preexistente supone que ya conocen el tema el cual aparece en diversos signos pre paulino es obvio que ya existía la idea de la preexistencia de cristo antes de su encarnación y esto a la luz de la resurrección y dice bose quienes realizaron esta transformación fueron los judeocristianos de la diáspora los cuales eran cristianos más abiertos eran cosmopolitas no estaban encerrados a la concepción del cumplimiento de la ley de moisés por tanto pertenecían a un ambiente paulino cristo ha creado el mundo y después sucesivamente lo ha redimido el mismo que lo ha creado lo ha redimido y a partir del siglo segundo se verá que la redención es como una segunda creación cristo ha venido a recrear nuevamente el mundo el mundo por el pecado había sufrido había experimentado un daño había sido gravemente el ser humano y la creación había sido herida profundamente y cristo vino a reparar vino a redimir lo que él mismo había creado este concepto que viene de la creencia de que en el ley del leño de la cruz descendía del árbol de adán del árbol de eva o que dio había creado el mundo en primavera porque la celebración de la pascua caía en primavera y en primavera venía también la vida la resurrección la transfiguración de todo lo creado cristo que ha creado el mundo el mismo lo ha recreado y esta concepción dominará todo el siglo segundo y tercero pues cristo es por excelencia el mediador y especialmente la carta a los hebreos donde cristo es el sacerdote por excelencia cristo es el que ha venido a perfeccionar la creación y la ha recreado en su propia persona vamos a ver esto de manera mucho más específica en la carta a los hebreos la cristología en la carta a los hebreos pues en la carta a los hebreos ya desde el principio define a cristo como llave al aplicar los textos veterotestamentarios en los cuales se habla exclusivamente de dios tu trono es de dios para siempre jamás un centro de equidad el centro de tu reino tú amas la justicia y odia la impiedad por eso dios tu dios te ha ungido con un olio de alegría más que a tus compañeros este es el salmo 45 que la carta a los hebreos se la aplica a cristo y hay que tener en cuenta que esta homilía que no es una carta verdaderamente sino una homilía antigua que fue escrita alrededor de los años 60 muchos antes de la destrucción del templo de jerusalén y decimos que muchos antes de la destrucción del templo de jerusalén porque no sea porque hay una ausencia total de hablar de la destrucción de este templo y sobre todo que hay una negación del templo de jerusalén como si este existiese por tanto en el tema fundamental de la carta a los hebreos es el tema del sacerdocio de cristo un sacerdocio excelso un sacerdocio que está por encima de los sacerdocios de la antigua alianza del sacerdocio levítico del sacerdocio de arón y por tanto hay un rechazo a la existencia del templo y de esta alianza antigua y si el templo hubiese existido pues no habría ninguna razón para rechazarlo los cristianos han interpretado que la función del templo ya no tiene razón de ser ha concluido su misión ahora el nuevo templo es la persona misma de cristo en él el padre ha construido un templo para siempre destruyan este templo y yo lo voy a reconstruir en tres días por tanto está hablando de su propio templo de su propia vida de su propio cuerpo por eso en los evangelios el templo se rasca en dos diciendo que ya su existencia ha pasado que ahora viene el templo del espíritu y vivimos ahora como templos nuevos del espíritu de dios por lo que sostenemos que la destrucción del templo todavía no se ha realizado porque no aparece en la carta de los hebreos de que haya sido destruido y ya nuestro autor aplica los textos propios del templo y de todo lo que significa la ritualidad del pueblo de israel del antiguo testamento se la aplica a cristo las cuales son celosamente aplicadas solamente a dios y ahora se la aplica cristo toda la carta de los hebreos consiste en el enfrentamiento del sacerdocio de cristo con el sacerdocio levítico y en cuanto a él cristo es el mediador de un testamento más importante más ahora ha obtenido él un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de una mejor alianza como fundador de sus promesas por tanto jesús es el mediador el mesitez y es un concepto que solamente que está ligado directamente al sacerdocio de cristo así como los hijos participan de la sangre y de la carne así también participa él de las mismas para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte es decir al diablo y libertar a cuanto por temor a la muerte estaban de por vida sometido a la esclavitud a la idea de la muerte de cristo como redención al donar su sangre por tanto con ella que eran liberados todos los que participan del misterio de cristo así como el pueblo de israel era rociado con sangre en cada ritual y quedaban liberados de todos sus pecados ahora ya no es necesaria ninguna sangre porque en cristo él ha derramado su sangre él ha donado de una vez y para siempre y nos ha liberado a todos de la ritualidad antigua y del pecado por tanto al donar cristo su sangre penetró el santuario de una vez para siempre y no con sangre de machos cabrío ni de novillo sino con su propia sangre consiguiendo una redención eterna cuanto más la sangre de cristo que por el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a dios purificar las obras vueltas de nuestra conciencia para rendir un culto vivo por eso el mediador de una cristo es el mediador de una nueva alianza para que interviniendo su muerte para revisión la remisión de las transgresiones de la primera alianza los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida y cuál es la función del sacerdocio levítico la función del sacerdocio levítico era ofrecer por los pecados del pueblo y por los suyos propios ofrecer sacrificios es una función de mediación pues el sacrificio sirve para mantener la relación del hombre con dios y el único que podía ofrecer el sacrificio era el sacerdote por lo que la mediación se realiza a través del sacerdocio y de esta manera el hombre pecador podía continuar de estar en relación con dios en pablo el concepto de mediación de cristo está explícito pero aquí es explotado al máximo aquí en un sentido cosmológico englobando todo el cosmos cristo es el mediador de la alianza eterna y una alianza que abarca el cosmos en su totalidad como dirá San Agustín el totus cristo el cristo total que es el mediador de una alianza de ahora y para siempre y es una alianza que abarca la naturaleza el ser humano y el cosmos en su totalidad por tanto estamos hablando de una teología del siglo segundo y del siglo tercero que tiene como base a cristo como único mediador eres el mediador definitivo que el padre nos ha entregado nos ha sido dado en su persona y esta mediación judía que se articulaba en dos unidades una el sacrificio que se ofrecía la otra el sacerdote que ofrecía el sacrificio en cristo se unifica puesto que cristo es el mismo es el sacrificio y el mismo es el el que presenta el sacrificio al padre por él es el sumo y eterno sacerdote que es víctima y que es altal que es ofrenda y que es el ofrendado y por tanto ya todo eso desaparece en la persona misma de cristo estamos en una cristología hermanos y hermanas extraordinaria de los siglos segundo y tercero de estas cosas tan profundas seguiremos hablando en nuestros próximos programas esperamos contar con todos ustedes que el señor me les bendiga me les llene de vida y me les conduzca de día en día muchas gracias y y Gracias por ver el video.